La tractomula que transportaba un bulldozer por el nororiente de Pereira, al parecer se quedó sin frenos y chocó contra tres viviendas y dos locales comerciales que quedaron destruidos. Cuando ya venía bajando allí, le metió los frenos en la capilla y ahí vio que no tenía frenos ni nada, entonces empezó a gritarle a todo mundo, abrace todo mundo que voy sin frenos. Padecieron cinco personas y tenemos nueve heridos. En este momento estamos mirando cuáles fueron los móviles reales, a través de tránsito, a ver si fue por los frenos o si fue por el piso mojado. Entre las víctimas hay un niño de ocho años que estaba comprando un chance y una niña de 14 años de nombre Luisa Fernanda. Yo vi que el niño salió a mirar un carro cuando yo vi que se metió como un dominó ese carro, como un dominó se metió y tomó todas las caras. Las viviendas que se vieron afectadas tendrán que ser demolidas en las próximas horas, mientras la administración municipal entregará un subsidio de arrendamiento a quienes las habitaban. Desde Pereira, Freddy Gómez, Noticias Caracol.